¿Qué pasó el llamado Supermartes? Pasó el llamado Supermartes. Algunos se muestran contentos, pero de facto lo que nos dejó en Supermartes es una devaluación del 20% del peso argentino. El dólar cuesta un 20% más desde el 24 de abril. Nos dejó una inflación esperada de 30% más o menos para el año que se viene y una tasa de interés de las LEVACs, de las letras del Banco Central, del 40%. Eso es lo que algunos festejan y otros estamos muy preocupados por el rumbo de la economía argentina y de lo que se viene para el futuro de los argentinos y argentinas. El relato de Victoria del Supermartes de Mauricio Macri se sostiene en tres grandes mentiras. ¿Qué son? Que existe una crisis internacional, que no había alternativas sino que teníamos que acudir al FMI y que el problema es el déficit fiscal y la inflación. Vamos a explicar estas tres mentiras. La primera, hay una crisis internacional. La verdad es que sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó levemente su tasa de interés y eso genera una huida de los capitales que están en plazas como la Argentina hacia Wall Street, que son plazas más seguras. Ahora, ningún otro país emergente devaluó la magnitud con la que viene devaluando el gobierno de Mauricio Macri un 20% desde el pasado 24 de abril, con un dólar cercano a los 25 pesos y anunciando un ajuste que no sabíamos por dónde venía. Así que no, es mentira que hay una crisis internacional. La segunda gran mentira del gobierno de Mauricio Macri es que no había alternativa que acudir al FMI. Ok, es verdad que necesitan los dólares para mantener el actual esquema económico y que como no le pudieron colocar la deuda en el mercado privado, acudieron a un organismo internacional como el FMI. Pero, ¿por qué necesitan estos dólares? ¿Y por qué está el Banco Central gastando miles de millones de dólares para financiar la fuga de capitales que estamos viviendo estos días? Esas son las gran preguntas. Ellos introdujeron, apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, un modelo económico que requiere del endeudamiento externo para sobrevivir. Y por eso, para ellos, para ese modelo económico, la única alternativa es el FMI. Pero existe alternativa. Y la alternativa era colocar controles al mercado de capitales para que no se fugue más dinero y colocar retenciones al agro para que aquellos que están acopiando y especulando sobre el valor del dólar y los precios internacionales realmente liquiden sus cosechas y traigan a la Argentina los dólares que genuinamente se producen. La tercera gran mentira del relato económico de Mauricio Macri es que el problema es el déficit fiscal y la inflación. Bueno, la verdad es que el déficit fiscal, que es que esto que el Estado gasta más de lo que ingresa y que hay un aumento de los precios, es también consecuencia de la devaluación y del modelo que nos imponen. Entonces, no es el problema fundamental de la Argentina. El verdadero problema de la Argentina es el frente externo. Es que no exportamos lo suficiente para importar todo lo que necesitamos. Y además, les cuento simplemente que cuando devalúa la moneda aumentan los precios y se traslada a la inflación. Y además, como tenemos parte del gasto público situado en dólares, tampoco necesariamente se va a reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿por qué nos dicen que el problema es el déficit y la inflación cuando ellos en realidad devalúan, aumentan esos desequilibrios y no miran el principal desequilibrio macroeconómico de la Argentina, que es el frente externo.